Presentamos el editorial, hoy titulado Si no es Juan, es Juana. Aunque uno esté cansado de hablar del coronavirus, siempre hay una razón para hacerlo. Y es que como la peor plaga bíblica, este tiene la capacidad de sorprender. A diferencia de las plagas de Egipto, que una era sustituida por otra, este es mutante y cambia todos los días. Ahora la peor amenaza es la variante Delta, que cambia todo el panorama al extremo que las autoridades están preparando para una tercera dosis de la vacuna. Pero el asunto no se queda ahí. Ahora el virus ha cambiado los síntomas en las personas ya inoculadas. Recomiendan los especialistas que si usted estornuda después de estar vacunado, debe hacerse la prueba, porque un estudio realizado en más de 4 millones de pacientes en todo el mundo indica que el estornudo es el nuevo síntoma de la enfermedad. Y para colmo, el seguro no cubre la prueba. O sea que el virus nos ataca por un lado y el seguro nos asalta por el otro. Como dice el refrán, si no es Juan, es Juana. La gente no quiere creerlo, sobre todo los del teteo. La guerra parece que es, como dice la palabra de Dios, espiritual. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!